El periodismo, la política y la economía se fusionan en Media Semana bajo la conducción de José Fulugonio y con la locución de Micaela Grinza. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Tres en punto de hoy. Estamos empezando, como siempre, nuestra Media Semana. Aquí hoy con la más chiquita de los Fulugonio acompañándome. Semana en la cual han terminado las clases en los jardines de infantes. Acá la niña ya es egresada del preescolar. Ya empieza a primer grado el año que viene. Bueno, ¿cuál es la no noticia de esta tarde? La no noticia es el calor. ¿Qué quieren que tengamos? Un 29 de diciembre en el área metropolitana. Treinta y seis grados ocho en este momento la temperatura, misma sensación térmica que hay aquí en el área metropolitana. Bueno, ha habido treinta y siete grados y pico hace un rato de la tarde. Ahora, efecto del viento, sobre todo, bajó imperceptible, no la temperatura, porque el calor realmente es mucho calor. Como les decía, estamos dando comienzo a nuestra media semana de hoy. Último programa del año, aquí en Radio Conexión Abierta. Por supuesto, el año que viene seguiremos estando. Veremos si en este mismo horario, si en otro, en cuál será el formato. Por lo pronto, durante el mes de enero, este programa entiendo que no va a emitirse. Todavía es algo que, paradójicamente, no terminamos de decidirlo con la producción, pero entiendo que durante el mes de enero este programa no se va a emitir. Posiblemente sí volvamos en algún momento de febrero o a más tardar en marzo. ¿Cuál es la sí noticia del día? Yo les decía que la no noticia es el calor. La noticia importante del día es cómo se ha ido para arriba. ¿Se acuerdan cuando al principio de la pandemia hablábamos tanto de la curva, de aplanar la curva, de mantener la curva, de sostener la curva? Era de algo de lo que más se hablaba. Bueno, en esta tercera ola de coronavirus, ya, según la ministra de Salud, Carla Bisotti, claramente estamos en una tercera ola de coronavirus. Tercera ola que se ha postergado bastante, porque podría haber venido anteriormente. Bueno, claramente estamos ante una tercera ola de casos. Afortunadamente, no de internados en terapia intensiva, pero sí claramente en una tercera ola de casos. Fíjense lo que veníamos hablando semanas pasadas, cuando se emitía el programa. Bueno, la semana pasada, justamente por ser el último día de clases de la niña, y esta incluida, no pudimos estar. Veníamos en mesetas de 8.000 casos semanales. Siempre la foto de la que hablamos aquí en media semana es justamente al estar a la mitad de la semana podemos hacer la comparación de lo que viene ocurriendo semana a semana. Siempre es con la información oficial que nos manejamos, que es la información del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, veníamos hace bastantes semanas, durante septiembre y octubre, con un promedio de 8.000 casos semanales acumulados. Siempre estamos hablando del acumulado de los últimos siete días. Había empezado a subir de a poquito hacia fines de noviembre, veníamos con 8.000 casos. Fines de noviembre ya empezó a soltar a casi 9.000. La primera semana de diciembre hubo 13.000 casos. Siempre estamos hablando del acumulado. 15.000 casos la segunda semana de diciembre. 20.000 casos la tercera semana de diciembre. La semana pasada pasó a 37.000 casos. Fíjense cómo la curva viene subiendo. Y de la semana pasada a esta semana, el salto fue espectacular. De 37.858 casos, que se marcaba el acumulado de la semana pasada, 109.000 esta semana. 109.000 prácticamente. No les digo que el triple, pero está muy cerca de ser el triple semana a semana. Claro, ayer, 33.902 casos detectados. Por supuesto, hay mucho más testeo. Y acá hay una discusión. ¿Hay más casos porque se testea más o se testea más porque hay más casos? Bueno, es una discusión que seguramente se saldrá con el tiempo. Claramente, tercera ola de contagios. Claramente, esto es indiscutible. En el mundo hay muchos países que se están entrando en el hemisferio norte, donde hay frío. En su cuarta ola, ojo. En su cuarta ola. La, entre comillas, buena noticia, y esto creo que tiene que ver con la vacunación, y lo veníamos hablando hace tiempo, más de 80% total país de la población con el inicio de la vacunación, es decir, por lo menos con una dosis. 71% con el esquema completo. Esto es dos dosis. Acá, por ejemplo, la chiquitina ya tiene sus dos dosis con cinco años de edad. Muchos de más años todavía. En mi caso, 47 años. Y ya tengo el refuerzo aplicado. Mi mamá se aplicó su refuerzo hoy. Mi suegra se aplicó su refuerzo hace algunas semanas. Es decir, que ya va avanzando también la población con tres dosis. Se considera, de todos modos, que ya hay cierta protección con dos dosis. Y vamos a hablar de lo que dijo este mediodía la ministra de Salud, Carla Bisotti, respecto de los cambios que hay en la estrategia sanitaria, de cómo considerar los casos sospechosos, los aislamientos, etcétera. Pero venía diciendo, a partir de la vacunación, es que, afortunadamente, si bien crecen, por ejemplo, los casos de activos, esto es las personas que se vienen detectando al mismo tiempo, eso también vino en una curva ascendente. Y, sin embargo, los casos de fallecidos, y hago siempre la misma aclaración, cualquiera que tenga una persona que ha fallecido en el peor momento de la pandemia, que estoy hablando de los meses de mayo, junio y julio del año pasado, al principio de la pandemia, ahora, para cualquiera, es el universo. Y es la peor noticia que puede recibir. En cuanto a los datos agregados, la cantidad de personas que pierden su vida sigue manteniéndose estable, a pesar de este salto espectacular de la tercera ola. Y, de hecho, aquellos que están internados en terapia intensiva, atravesando la enfermedad por COVID, viene subiendo, pero no viene subiendo de manera espectacular como si viene subiendo los contagios. En este momento, hay 892 camas en todo el país de terapia intensiva ocupadas por pacientes con COVID. es bastante más que las cerca de 500 que había hace un tiempo, pero es el mismo número que teníamos a mediados de octubre. Es decir que, más o menos, eso viene estable. Lo que viene subiendo son los contagios, pero contagios, sobre todo, leves. Más que nada, a partir de la variante Omicron, que no se sabe todavía con qué tipo de incidencia. es la que está causando estragos en el hemisferio norte, en los países de frío, la variante Omicron, porque aparentemente es una variante súper contagiosa. Habrá que ver si esto habla de contagios que hay en la República Argentina, tiene que ver con la Omicron, que ya está, o con distintas normas de falta de cuidado. Recordemos que el año pasado se hablaba del velatorio de Diego Armando Maradona, a fines de noviembre del año pasado, marchas tanto a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, que terminó sancionándose también el año pasado. Este año, recordemos, ¿qué hitos de concentraciones masivas de gente tenemos que, lamentablemente, implican falta de cuidado? Bueno, las elecciones, por supuesto, en la primera vuelta, en las elecciones PASO, en agosto, había más protocolos, se tardó mucho más en votar, fue mucho más complejo el movimiento de gente, las elecciones legislativas prácticamente no tuvieron el nivel de cuidado que tuvieron las primeras, simultáneamente volvió el público a los estadios de fútbol, prácticamente con cero protocolo y con mucho más aforo que el que estaba permitido, los campeonatos de River y de Boca, distinto tipo de concentraciones callejeras, también con mucha gente, restaurantes que uno puede ver claramente que están excedidos, también, si bien hace tiempo se retiró el aforo de los restaurantes cuando lo había, tampoco evidentemente se cumplía, transporte público totalmente desbordado, porque ya en muchos sectores se ha vuelto a trabajar, cierto es que en las últimas dos semanas, por ejemplo, sector público volvió a limitar la presencia de trabajadores, sector privado, bueno, prácticamente mantiene también una gran presencia. Bueno, de esto vamos a estar hablando en el programa de hoy, hoy va a ser un programa muy, pero muy musical, ¿por qué vamos a hablar tanto de música? Yo les voy a hablar de una persona que tal vez no es tan conocida individualmente, pero sí es conocida en lo, en lo, en el producto final de lo que, en lo que tuvo que ver con la industria de la música. Mañana es el cumpleaños de Jeff Lime, muchos me van a decir ¿quién es Jeff Lime? No es una persona tan súper ultra conocida Jeff Lime, pero si yo les digo Electric Light Corpestra, la ELO, famosa ELO de la década del 70, música disco, más allá de que no es una banda disco, es una banda que empezó tocando rock sinfónico y que después fue variando sus estilos musicales hasta que finalmente, bueno, con su famosa canción Último Tren a Londres de la String to London fue tal vez la canción más conocida del grupo dentro de la variable musical. Pero Jeff Lime es realmente importantísimo en su participación en la música. Ha sido productor musical de grandes grupos y sobre todo solistas. No nos alcanza el programa para hablar de cuáles fueron los solistas que impulsó Jeff Lime como productor musical. Muchas veces el productor musical es más importante que el artista mismo. A mediados de este año hablamos de Max Martin que es un genial compositor en el en el acumulado de número unos que tiene la historia de la música pop desde la década del 50 hasta ahora viene John Lennon el número uno es decir la mayor cantidad de número uno firmados fueron firmados por John Lennon el número dos Paul McCartney y el tercero es Max Martin que es un productor Max Martin no cantó nunca es un productor musical sueco que ha sido compositor de gran cantidad de éxitos sobre todo de la década del 90 en adelante. Bueno en este caso Jeff Lime también es ha sido un cantante muy exitoso guitarrista muy exitoso pero sobre todo en su rol de productor musical y esa es la figura que yo quiero destacar hoy sobre todo por la anécdota que vamos a contar y aprovecho a saludar a Tere Mármol que como siempre está en los controles aquí de media semana y que va a ser la encargada de darle play a la música cuando presentemos la canción de hoy que vamos a escuchar en el formato clásico de este programa una misma canción en tres versiones la versión original y dos versiones vinculadas a lo latino en este caso a lo argentino porque he podido encontrar dos muy buenas versiones de esta canción que vamos a compartir hoy en la versión argentina ¿cuál es la anécdota? ¿y cuál es la participación de Jeff Line en esta anécdota? primero vamos a hablar de los supergrupos los supergrupos en la historia musical ha habido muchos si quieren hagamos un paralelismo con el deporte por ejemplo el término Dream Team se utilizó para un equipo de básquet de los Estados Unidos que eran todas estrellas que jugaron mucho mejor que el espectáculo que pueden tener los Globetrotters que no son competitivos en este caso fueron medalla de oro de un juego olímpico porque eran realmente imbatibles ahora no siempre funcionan los Dream Team en el deporte a veces sí como el caso del Dream Team de básquet de los Estados Unidos recordemos los Galácticos del Real Madrid la actualidad del Paris Saint Germain que hay que esperar a ver cómo termina la Copa Libertadores de Europa la Champions League de Europa pero a nivel competencia local a nivel liga francesa si bien van punteros con muchos puntos de ventaja es un equipo que teniendo a Messi teniendo a Neymar bueno que le está lesionado a Di María a Ramos que empezó a jugar en los últimos partidos más allá que fue expulsado que claramente es un equipo que tiene 11 estrellas y que no se ensamblan que no funcionan mucho en la en la cancha aquí ha pasado con Boca con el Boca del 96 con Maradona con Canilla y que terminó comiéndose 6 con Racing y finalmente terminó perdiendo el campeonato pero vamos a hablar hoy de un supergrupo musical que sí funcionó que tal vez fue el mejor supergrupo de la historia efímero supergrupos de qué podemos hablar a nivel local por Suijieco por ejemplo que tenían Sui Generis Porchetto Raúl Porchetto que era una gran estrella en ese momento y León Gieco también León Gieco tiene que ver aunque no lo crean con el grupo extranjero que vamos a hablar hoy las distintas formaciones de Billy Bond también de hecho Billy Bond descubridor de Sui Generis después tuvo en un momento a los cuatro Seru Giran como integrantes de la banda Billy Bond hasta que finalmente fueron Seru Giran los Wings acá aparece el nuevo Paul McCartney en los Wings estuvo Paul McCartney estuvo Pete Tauschen de The Who estuvo John Bonham el baterista de Zeppelin el histórico supergrupo o el primero por lo menos fue Krim con Eric Clapton Clapton que también estuvo en un grupo que se llamaba Dirty Mac donde estaba Eric Clapton donde estaba John Lennon Kate Richards estuvo junto con John Lennon en este grupo Dirty Mac y además Dirty Mac perdón y además estaba el bajista de Hendrix por ejemplo en otro rubro hubo un supergrupo que tuvo una sola canción exitosa y que realmente no le fue muy bien que era Electronic donde estaban el cantante Pet Shop Boys donde estaban también integrantes de la banda New Order donde había un músico también de la banda ABC que fue una banda muy importante también de la música electrónica en la década del 80 pero de qué de qué supergrupo que realmente funcionó vamos a hablar de los Traveling Wilburys no busquen en el diccionario no pierdan tiempo como yo buscando la traducción de la palabra Wilburys porque no existe es una palabra que medio en joda inventaron Shefflein con George Harrison que es otro de los guitarristas de este supergrupo ¿Cuál es la historia de los Traveling Wilburys? George Harrison volvía a la música después de estar cinco años retirado recuerden se separan los Beatles a principios de los 70 cada uno hace su carrera musical muere asesinado John Lennon en el año 80 después también después de estar cinco años retirado de la música para dedicarse a criar a uno de sus hijos y cuando volvía John Lennon a la música bueno es asesinado por Mark Chapman en este caso el noveno disco solista de George Harrison Cloud Nine Novena Nube o Nube 9 iba a sacar su primer sencillo que fue el tema This Is Love que al final no fue el tema más exitoso de ese disco el tema más exitoso fue I Get My Mindset On You los que tienen mi edad por ejemplo la van a recordar como la canción que cerraba la novela adolescente clave de sol que para aquellos que tenemos cuarenta y pico fue un hito muy importante en nuestras vidas post pelito y previo a otras novelas también adolescentes que seguían la misma línea bueno aquellos que veíamos clave de sol en la Argentina recordamos esta canción de George Harrison como la canción que cerraba durante muchos años esa novela adolescente pre-Golden Rock también bueno tenía que hacer el lado B de su sencillo Jeff Lime como productor George Harrison como artista principal y lo iban a invitar fíjense que Tino corría el año 1987 lo iban a invitar a Roy Orbison que es un histórico Roy Orbison en aquel momento ya tenía 30 años de carrera recuerden este hombre de los anteojos de Marco Grueso de peinado muy formado que cantaba rock con voz de barítono que tuvo una de sus canciones como gran éxito posterior ya póstumo a su muerte de la película Pretty Woman ese era Roy Orbison es decir que la canción la iban a cantar Roy Orbison como invitado y George Harrison esto es lo que había propuesto la compañía discográfica La Warner Jeff Lime yo les decía que era muy importante como productor musical uno de los músicos a los que también acompañaba era Tom Petty Tom Petty que en aquel momento aparte estaba en el mejor momento de su carrera bueno tenían que grabar esta canción estaban en California en Malibú no querían gastar mucha plata contratando estudios para para grabar este lado B del simple del noveno álbum de George Harrison entonces le manguearon lo llamaron por teléfono a Bob Dylan de pequeño estudio profesional hasta ahí nomás semi profesional en el garage de la casa le dijeron che Bob podemos pasar por tu casa a hacer unas tomas para grabar una canción después la vamos a terminar bien en un estudio profesional si pasen no hay problema dijo Bob Dylan cada vez que cometían un error se miraban entre Harrison y Shefflein y decían la frase Wilburium on the mix es decir algo así como lo enterraremos en la mezcla lo vamos a arreglar el sentido es lo vamos a arreglar en la mezcla de ahí sale el Wilburium Wilburium es decir los errores que descubramos los vamos a arreglar en la mezcla Wilburium in the mix van al estudio de Bob Dylan que simplemente era un dueño de casa de hecho hay una anécdota que les voy a contar más adelante muy interesante de camino pasan por la casa de Tom Petty porque como Shefflein también era productor de Tom Petty le había pedido prestada una de sus guitarras a Harrison para grabar una canción con Petty quedó la guitarra ahí dijeron che Tomás estamos yendo para lo de Dylan pasamos por tu casa a buscar la guitarra van a lo de Dylan bueno me sumo no tengo nada que hacer estoy aburrido en mi casa me sumo a estar ahí solamente músicos de una suerte de cofradía o con camaradería que cuando grababa uno se asistían bueno están ahí están en el garage de Bob Dylan fíjense Bob Dylan era el dueño de casa pero no hacía nada de hecho les adelanto la anécdota estaba en el fondo en el patio haciendo el asado la barbacoa como le dicen los como dicen en Estados Unidos vieron no en la parrilla que tenemos acá en la Argentina de ladrillos refractarios sino en esa suerte de olla con ruedas que tienen los los americanos que echan el carbón ahí lo prenden fuego con un líquido y ahí arriba hacen los los bistecs bueno ahí estaba Bob Dylan en el fondo de la casa llorcito musculosa cantando haciendo los churrascos para los amigos que habían caído de visita y los amigos eran ni más ni menos que George Harrison que estaba tratando de entre nosotros chorear algo para poder completar el lado B de su disco solista había muchas cajas porque había tenido una mudanza Bob Dylan que tenían escrita la frase handle with care trátese con cuidado y de ahí se le ocurrió la canción que vamos a escuchar ahora con los traveling wilburys es decir con los músicos originales que había propuesto la discográfica George Harrison y Roy Orbison ya que está se sumó se sumó Jeff Lime que era una suerte de co-compositor de la mayoría de las canciones no solamente de Harrison sino también de Tom Petty Tom Petty que le tocaron el timbre para pedirle que les devuelva la guitarra y se sumó a la banda dijo che hay un lugar en el auto voy para lo de Bob Dylan y en un momento le dicen che Dylan vos la tenés clara nos das una mano corrigiendo un poquito parte de la letra de la canción bueno terminó siendo co-partícipe o co-escritor Bob Dylan también de esta canción Handle With Care y por qué cantan todos porque en un momento Harrison dice che muchachos no voy a contratar coro me hacen el coro de la canción y el coro en realidad terminó siendo que todos participan de esta canción bueno podría hablar el resto del programa y de hecho voy a hablar mucho porque es casi un gusto que me estoy dando porque es una de mis canciones favoritas de la historia del rock está escuchamos la versión original de los Traveling Wilburys haciendo su canción Handle With Care trátenlo con cuidado ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando pasaron 26 minutos de las 3 de la tarde Y seguimos aquí en media semana En radioconexiónabierta.com.ar Con Tere Mármol allí en los controles En la operación técnica de este programa Bueno, escuchábamos recién Tal vez el mayor éxito de esta banda Que si bien tuvo dos discos muy parejos Dos discos muy buenos En general son bastante similares Los temas Este es el que más se destacó Y que tiene esta historia tan particular Que yo les contaba recién Que fue un poco grabado de casualidad Que George Harrison tenía que componer Medio de urgencia una canción para el lado B De un simple que estaba saliendo Que no quiso gastar mucha plata Por lo cual le pidió prestado el estudio a Bob Dylan Que ya que estaba Bob Dylan ahí Haciéndole unos churrascos en el fondo de la casa Se sumó también Que Tom Petty también se sumó A ese grupo de músicos Porque pasaron por su casa A pedirle prestar una guitarra Tom Petty que es un gran guitarrista Fíjense esta particularidad Toca el bajo Es el único disco O los únicos dos discos La única banda Que lo tiene a Tom Petty Que ya murió también hace algunos años Como bajista Porque eran todos guitarristas Recuerden George Harrison Bueno, el guitarrista de los Beatles Bob Dylan Que por supuesto Más allá de cantar Y de sobre todo Colaborar en la composición de la letra No podían dejarlo Afuera de tocar la guitarra Jeff Line Que también era guitarrista El cantante y guitarrista De la Electric Light Orchestra Y que además Productor del grupo Roy Orbison Por supuesto También guitarrista Así que alguien Tenía que tocar el bajo Y de alguna manera Tom Petty dijo Bueno, está bien Como yo estoy decolado Acá toco el bajo Nos falta la batería Recuerden que yo les había dicho Que León Gieco Integrante De uno de los De los supergrupos de Argentina Por su Gieco Tenía que ver con esta historia ¿Por qué? Porque el baterista De esa formación Fue Jim Keltner Jim Keltner Que era un baterista Llamado por Casi todos los mejores Músicos Del momento Por Paul McCartney Por Harrison Obviamente Ringo Starr John Lennon Es decir Todos los Beatles Independientemente De los Beatles Hasta Ringo Starr Que era baterista De los Beatles Cuando ha tenido Que sacar algo Solista Lo llamó A Jim Keltner Como Como baterista Tocó también Además con Joe Cooker Con Eric Clapton Con los Integrantes De los Stones También Cuando ya sea Mick Jagger O Keith Richards Han tenido Alguna experiencia Solista También lo llamaban A este A este baterista Que hasta inclusive En Estados Unidos En el año 2011 Grabó Como baterista El disco El desembarco De Leon Gieco Bueno Este era el El baterista Daba Era una particularidad Yo les decía No terminó Siendo esta canción Obviamente La del lado B Del disco De George Harrison Porque era demasiado buena Para el lado B De un simple Cuando se lo llevan A los directivos De la Warner Bros Le dicen Mirá Acá está Acá tenemos la canción Para el lado B Dijeron Muchachos Se darán cuenta Que esto es muy bueno Es demasiado bueno Para ponerlo Como el lado B ¿Pueden hacer algo juntos? Mirá En 10 días Empieza George Empieza Roy Orbison Que era nuestro invitado A grabar Roy Orbison Se va de gira En 10 días Bueno Fíjense lo que pueden hacer En 10 días Y vemos Se fueron ahí sí A un estudio más profesional Que era el estudio De Dave Stewart El guitarrista Y el otro integrante Del dúo Eurythmics Junto con Con Annie Lennox Y ahí en 10 días Compusieron Las 12 canciones Las 11 canciones Que faltaban Para terminar el disco Lamentablemente No solo se fue de gira Roy Orbison En esa oportunidad Sino que Realmente se fue de gira Murió dos meses Después De que se presentara El disco De los Travelling Wilburys ¿Por qué además Se llamaban Travelling Wilburys? Acá viene la otra parte De la anécdota No podían usar Sus nombres reales Porque cada uno Tenía compromisos Contractuales Con sus compañías Discográficas Que los obligaban A no trabajar Para la Warner Bros Entonces Firmaron todos Con seudónimo Y eran todos Se inventaron La historia De los hermanos Wilburys Hijos De Charles Trascott Wilburys Senior El padre Porque uno de ellos Justamente Tom Petty Era Charles T. Wilburys Junior El hijo O sea Tom Petty Se puso como seudónimo Charlie Como uno de los hermanos Wilburys Nelson era Perdón George Harrison George Harrison Era Nelson Wilburys Roy Orbison Que tenía la guitarra Al revés Que tocaba con las cuerdas Como zurdo Era Lefty Obviamente El zurdito Jeff Lime Era Otis Wilburys Y Bob Dylan Que según todos dicen Fue el suertudo Que con su última participación Una vez que tuvo a punto La comida Una vez que tuvo a punto Los churrascos Le dio la suerte Para que funcionara Este grupo Obviamente era Lucky Lucky Wilburys Así se presentaron En el primero De los discos De hecho Tienen un segundo Este disco Se llamó Traveling Wilburys Volumen 1 Donde salió esta canción Muere Tom Muere, perdón Roy Orbison Mucho después Hace cuatro años Murió Tom Petty Sacan un segundo disco Llamado Traveling Wilburys Volumen 3 Medio inhumorada Que quisieron hacer Porque no existe El volumen 2 Obviamente Y en la canción De promoción Del disco De Traveling Wilburys Volumen 3 Está la guitarra De Roy Orbison Meciéndose En una suerte En movimiento En una silla Mecedora Y de fondo Se ven Las fotos De Roy Como que su espíritu Todavía formaba Parte de este grupo De hecho hay Algo más trágico Que tiene que ver Su lugar Lo iba a ocupar Un músico Que terminó suicidándose Con lo cual Tampoco Fue un final Muy feliz Para este Para este grupo De Traveling Wilburys Pero escuchamos ahora Una de las dos versiones Argentinas Muy buenas Que tiene Que tiene esta canción En este caso La anécdota También es muy llamativa Vamos a escuchar A La Mancha De Rolando La Mancha De Rolando Una banda Que ya tiene 30 años De trayectoria En la Argentina Que empezó Que empezó Sobre todo A hacerse conocida En el año 2004 2005 Es decir En la mitad De su trayectoria Tuvo 15 años Como banda Ander Aquellos que hemos Caminado del barrio Barraca Son de Avellaneda La Mancha De Rolando Ya desde la década Del 90 Habíamos siempre Una pintada Muy particular Una forma De escribir Muy particular Que tienen En este grupo Una suerte De graffiti Gigante Que ocupaba Cocheras Por ejemplo Con el nombre La Mancha De Rolando Y a fines De los 90 Empezó a hacerse Conocida Y sí Con su sexto Álbum de estudio Con la canción Arde la ciudad Que tiene mucho Que ver Con la historia Particular De Manu Quieto Del cantante De la banda Manu Quieto Es sobrino De Roberto Quieto Uno de los líderes De Montoneros Que recordemos Fue asesinado Por la triple A En el gobierno Entre comillas Democrático De Estelita De Estela Martínez De Perón Cuando fue emboscado Cuando le hicieron Una trampa Una suerte De cazabobos Quiso encontrarse Con una persona Conocida de él Y terminó siendo Una trampa Debió haber permanecido Clandestino Pero salió De la clandestinidad Para ver a una persona Querida Y terminó siendo Asesinado Por la triple A Roberto Quieto Uno de los líderes De Montoneros Y su sobrino Manuel Es el cantante De la banda De Rolando Previo a que la banda De Rolando Tuviera Una postura política Más firme Muy allegados Al ex vicepresidente Amado Vudú De hecho participaron Mucho en la campaña Del año 2011 En la cual La expresidenta Actual vicepresidenta Cristina Fernández Fue reelegida Como presidenta Con su candidato Con su candidato a vice Amado Previo a esto Previo a tanta cercanía Política Al gobierno De aquel momento Uno grabaron Para la radio FM100 FM100 En uno de sus aniversarios Sacó un disco Muy interesante Donde bandas Sobre todo Argentinas Reversionan Canciones Y de ese disco Del año 2009 Del primero Porque después Hubo una segunda edición En 2012 Pero de ese primer disco La 100 vivo De la radio FM100 Perteneciente al grupo Carin De allí La mancha de Rolando Hace esta muy buena versión De Tratalo con cuidado En español En argentino En castellano Y la escuchamos de esta manera Que me han golpeado duro Me han hecho caer Sos mi luz Mi Dios mía Cuídame mujer Digan lo que digan Yo no escucharé Quiero oír tu voz Mi vida Cuídame mujer Porque tan cansado estoy De huir Tengo tanto que decir Si me prometes estar allí Siempre hay alguien Para darle Tu vida Me llevaste Y cuidaste De mí Por qué me han mentido Tanto Y a todo Me acostumbré Si mi escuela Fue el camino Cuídame mujer Después fui encerrado En jaulas Y obligado A obedecer Rehabilitaciones Le llamar Cuídame mujer Porque tan cansado estoy De huir Tengo tanto que decir Si me prometes estar allí Siempre hay alguien Para darle Tu vida Me llevaste Me llevaste Y cuidaste De mí Firme contratos Me hipotequé El diablo Me dio su mejor placer Tuve oro Tengo todo Cuídame mujer Y baila Tengo mucho placer Y baila Tengo mucho placer Tengo todo Tengo todas Tengo todo Tengo todas Tengo todo No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. José Fulugoño está en Conexión Abierta. Uno de los temas de la semana que pasó tiene que ver con todo lo ocurrido la semana pasada en Diputados. Por un lado, a partir de los cambios en las mayorías circunstanciales en la Cámara de Diputados, ya el oficialismo no tiene la mayoría automática como ha tenido en su momento, o no tiene por lo menos el bloque mayoritario capaz de imponer temas a los demás. Bueno, se le rechazó el proyecto de presupuesto 2022. Esto va a traer implicancia. No es la primera vez que se rechaza un presupuesto. No es la primera vez que un gobierno gobierna sin presupuesto. De hecho, es muy habitual que las oposiciones rechacen el presupuesto y casi siempre a los oficialismos les alcanza, de todos modos, con los propios para aprobarlo. Dejó mucho, mucha tela para cortar esa sesión. Envalentonados, tal vez por eso, unos días después, la oposición convocó una sesión especial para tratar su propio proyecto de modificación de la Ley de Bienes Personales, pero como faltaron algunos diputados que estaban de viaje, ahí el Frente de Todos logró imponer su postura respecto de la modificación en la Ley de Bienes Personales. Y eso es lo que se trataría de discutir hoy, en la última sesión del año de la Cámara de Senadores. Lo que ocurre es que como hay algunos, a partir de esta situación del COVID, que estamos viendo que en los últimos 15 días se desmadrón el país, aparentemente algunos senadores no han viajado a la Ciudad de Buenos Aires justamente por estar aislados por el COVID y esto hace peligrar la sesión. No habría quórum para dar comienzo a esta sesión y podría no tratarse hoy la modificación en la Ley de Bienes Personales, pero que sí tuvo sanción en el Congreso la semana pasada. 41 minutos pasaron de las 3 de la tarde, seguimos como siempre aquí en Media Semana por radioconexiónabierta.com.ar, pero justamente hay diputados que se refirieron, a esto que hablábamos recién, de la modificación que se le impuso en diputados al proyecto de Ley de Bienes Personales. Después de que la Cámara de Diputados modificara este proyecto para subir el mínimo no imponible de los actuales 2 millones de pesos a 6 millones de pesos, hubo opiniones de todo tipo, por ejemplo, el diputado Jerry Milman, Gerardo Milman, perdón, del PRO, dijo que en esta sesión especial hizo que 400.000 personas dejaran de pagar el impuesto a los bienes personales. Se encontró un punto de coincidencia, dijo Milman, para que 400.000 personas paguen menos. Por otra parte, Lucas Godoy, del Frente de Todos, lo que remarcó es, planteamos que teníamos que subir el piso, elevar el piso, pero también que paguen más los que más tienen, para no perjudicar, no solo a las arcas del Estado Nacional, sino sobre todo a las provincias. La iniciativa también establece una actualización anual y automática mediante el índice de precios al consumidor del mínimo no imponible vigente, para que el conjunto de los bienes, no para el mínimo especial, para casa habitación, y para que todos los tramos de la escala de las helicotas, eviten que el mínimo quede desactualizado. Bueno, veremos qué pasa ahora en el Senado. Recordemos que puede no llegar a haber quórum, aunque las últimas informaciones señalan que a pesar de esto, habría quórum, miren, esto es de último momento, esto está pasando ahora, hay quórum, y está empezando la sesión en la Cámara de Senadores para ratificar esto que se aprobó la semana pasada, tan discutidamente en la Cámara de Diputados. Hablamos brevemente del dólar también, en este caso del dólar blue, que había bajado en diciembre, porque muchas empresas tenían que vender dólares, etcétera, para pagar aguinaldos o enfrentar otro tipo de gastos. Bueno, ahora nuevamente hay una presión alcista, está en récord, de hecho, el dólar blue cerró a 208 pesos y monedas hoy, es un récord nominal, después hay que contarle la inflación, etcétera. Todo indica que, no de manera desembocada, pero va a seguir subiendo un poco el dólar blue a lo largo de este alquino. Hablemos un poco de lo que dijo hoy la Ministra de Salud al mediodía, habló de un consenso entre todas las provincias para cambiar el aislamiento de los contactos estrechos y de los casos confirmados de COVID. ¿Qué es lo que dijo hoy la Ministra Bizzotti? Bueno, recuerden que a partir de hoy, a partir de ahora, o hasta ahora, todas las personas que tenían confirmado el COVID debían aislarse por 10 días y sus casos estrechos aislarse por otros 10 días más. Porque si, por ejemplo, yo estoy con COVID y estoy con mi familia acá, yo al noveno día todavía puedo contagiarlos, con lo cual, ellos debían permanecer aislados 10 días más después de que yo tuviera la alta epidemiológica o testearse en el medio. Bueno, ¿qué dijo la Ministra de Salud en el mediodía de hoy? Que hay un consenso entre todas las provincias para que aquellas personas confirmadas como caso positivo de COVID se aislen durante 7 días y no 10. y en el caso de sus contactos estrechos con estas condiciones. Si son asintomáticos y tienen además las dos vacunas dadas, bueno, se tienen que aislar por 5 días, no por 10. Pero siempre recordemos que el contacto estrecho tiene que tener dos vacunas contra el COVID y además no presentar síntomas. Si no, se modifica su cuadro. Esto es lo que planteó la Ministra de Salud de hoy que de todos modos dijo que por ahora no va a haber ningún otro cambio drástico respecto de restricciones, etcétera. Esto mismo dijo hace algunos días el Ministro de Salud de la Ciudad Fernández Quiroz, pero siempre se está mirando con un ojo a la variante Ómicron. Después, por otra parte, se está mirando también lo que está pasando en Córdoba con los autotests de COVID, porque, claro, ante tanto caso sospechoso últimamente, sumado a mucha gente que quiere viajar y necesita un, totalmente asintomática, de todos modos necesita un test negativo para poder viajar, todos los centros de testeo de todo el país están totalmente desbordados. Se nota más en la Ciudad de Buenos Aires porque es donde están las cámaras de televisión, pero ya hoy empezó a verse también en el interior de la Provincia de Buenos Aires, en la Provincia de Córdoba, en la Provincia de Tucumán, como todos los centros de testeo están totalmente desbordados. Habrá que ver qué pasa, cómo se logra frenar la ola de contagios sin frenar la economía, recordemos que la economía pegó un rebote en 2021, lo que había caído en 2020, las autoridades económicas no quieren volver a tomar medidas restrictivas porque esto tiene un impacto en la economía claramente y ahora que la economía está creciendo de nuevo no quieren frenar la economía, así que veremos qué es lo que pasa. Por otra parte, además, en cuanto a economía hubo noticias de las últimas horas, por un lado, la petrolera con control estatal YPF ya anunció que durante enero y febrero no van a aumentar las naftas para no perjudicar el movimiento económico y sobre todo el turismo. Pero bueno, esto por un lado, esto es una noticia, es una noticia que tiene que ver con la economía, que no va a haber aumento de nafta al YPF ser el mayor jugador del mercado de hidrocarburos, tiene más del 50% tanto de gasoil como de naftas, el resto no pueden aumentar porque quedan lejos, quedan sin mercado. Pero por otra parte, el gobierno ya confirmó que durante el primer bimestre van a subir en promedio, y remarco esto del promedio, en promedio un 20% las tarifas de luz y de gaso. ¿Por qué remarco promedio? Porque a alguno le va a aumentar menos y otro le va a aumentar más del 20%. Atención, esto es para la factura 1, para las facturas de enero y febrero, tanto de luz como de gaso. Y después del segundo bimestre en adelante ya va a haber un sendero que se va a dar a conocer en los próximos tiempos. Pero atención, no te sorprendas cuando lleguen las facturas si el aumento es superior al 20%, porque cuando te hablan de promedio, promedio significa que tal vez algún sector, sobre todo aquellos sectores de bajo consumo, posiblemente de bajos recursos, paguen menos, puede algún sector que le aumente más de un 20%. Yo les hablaba de la ministra de Salud, Carla Bisotti, que habló hoy al mediodía respecto de la situación sanitaria, del cambio en la estrategia sanitaria, cómo se van a considerar ahora. Entonces, los casos confirmados van a tener siete días de aislamiento en vez de los diez que tenían anteriormente. Y los casos estrechos de estos casos confirmados, si están, tienen la vacunación en el esquema completo, dos dosis, y además no presentan síntomas, cinco días de aislamiento. Y presten atención, a las siete y pico de la tarde va a hablar Horacio Rodríguez Larreta, va a dar detalles de la situación sanitaria en la ciudad. Habrá que ver qué dice hoy la tarde el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ya nos vamos despidiendo, quiero ampliar un poco más, quiero contar alguna anécdota más respecto de esta canción que estamos escuchando hoy. Recuerden que yo les decía, originalmente, George Harrison estaba obligado a componer una canción en pocos días para presentarla como Lado B, Lado B siempre suelen ser rellenos. Las compañías discográficas sacan una canción para promocionar un disco, en este caso el Lado A de ese disco, el disco Clone Nine, el noveno disco solista de George Harrison, guitarrista de los Beatles, iba a ser This Is Love, necesitaba componer medio de urgencia una canción para el Lado B, la compañía discográfica le dijo llévate a Roy Orbison, que es de nuestro catálogo, para que colabore con vos en esa canción del Lado B, Orbison no sabía que dos meses después de editado este disco iba a morir de un paro cardíaco a los 52 años, fíjense que joven, uno ve las imágenes de Orbison ahora y parece más grande, pero tenía 52 años Harrison en ese momento, con lo cual esta canción Handle Care, Trátalo con Cuidado, terminó siendo la última grabación formal de Roy Orbison, y que a ese dúo de Harrison y Orbison se le sumaron medio de casualidad Jeff Lyne, el guitarrista y cantante de la Electric Light Orchestra, que era el productor musical de Harrison, pero como también era productor musical de Tom Petty, Tom Petty recuerden que en ese momento estaba en el mejor momento de su carrera, con la canción Free Falling, Caída Libre, la canción de la película de Tom Price, con esa canción que también tuvo un video con otro actor muy importante que el actor personificaba a una estrella de rock, canciones ambas, Free Falling y esta canción Into the Great World Open, o algo por el estilo, perdón en mi inglés, co-compuestas entre Jeff Lyne y Tom Petty. Les decía, se suma Tom Petty también a la incipiente banda de Traveling Wilburys, porque pasaron por su casa a buscar una guitarra propiedad de Harrison que le había prestado en su momento para hacer una grabación, cuando le dijeron, no, estamos yendo a ver qué sale al estudio que nos presta Bob Dylan. Bueno, me sumo con ustedes, dijo Tom Petty. Y Bob Dylan, que como buen anfitrión que era, estaba en el fondo de la casa asando unas carnes para sus invitados, no se resistió cuando le dijeron, ¿podés, Robert, venir, fijarte la letra si le podés corregir algo, vos que sos tan buen compositor? Y bueno, terminaron conformando tal vez el mejor supergrupo de la historia que se llamó The Traveling Wilburys, The Wilburys era porque cada vez que cometían un error en la pregrabación de esta canción se hablaban entre George Harrison y Shefflein y se decían en inglés lo vamos a arreglar o lo vamos a enterrar Wilburium es vamos a enterrarlo, es una especie de traducción informal de esa palabra en la mezcla en la mezcla en the mix cuando vayamos al estudio y le demos los últimos retoques a la canción y de ahí sale el Wilbury que terminó siendo parte del nombre de esta banda que lo quisieron vender originalmente como los hermanos Wilburys que viajaban por todo el país en una camioneta por eso es que lo que escuchamos recién de la banda argentina La Mancha Rolando también están en la caja de una camioneta lo que vamos a escuchar ahora es la banda rock Los Leones no es una banda muy conocida es una banda que tiene 20 años ya que tiene muchos discos grabados que uno de sus discos son versiones de otras canciones una banda un poco más country que La Mancha Rolando y por eso la versión que van a escuchar ahora y con esto me despido y despedimos el año de aquí de media semana les decía escuchamos a Los Leones una banda formalmente de rock y de rhythm and blues que tiene nuestro país una banda independiente una banda no muy conocida pero que tienen esta linda versión con esta versión y con Sofía acá a nuestro lado nos despedimos hasta el año que viene muchas gracias como siempre a Tene Marmol que estuvo en los controles gracias también a las autoridades de Radio Conexión Abierta que nos dieron el espacio durante todo este año y bueno esperemos poder seguir entiendo que sí que seguiremos el año que viene veremos si será en febrero o en marzo gracias a ustedes por estar la invitación no es para el próximo miércoles sino es para febrero o marzo cuando volvamos con media semana nos despedimos escuchando la versión argentina la segunda versión argentina de Tratalo con Cuidado en este caso de Los Leones me han golpeado derribado disparado atropellado son lo mejor son lo mejor que he encontrado solo trátame bien reputación variable situaciones tolerables tú eres tú eres adorable solo trátame bien estoy cansado de estar solo tengo amor para dar dime si te importo todo el mundo tiene alguien a su lado junto a tu cuerpo el mío y sueña me engañaron y robaron fui tomado por tonto creci en hogares infantiles solo trátame bien demorado en aeropuertos asustado y notizado sobreexpuesto comercializado solo trátame bien estoy cansado de estar solo tengo amor para dar dime si te importo un poco todo el mundo todo el mundo tiene alguien a su lado junto a tu cuerpo el mío y sueña estuve atado y confundido pero lo superaré o el dulce aroma del éxito solo trátame bien un poco así Gracias por ver el video.